Vamos a cantar para alegrar mi corazón Vamos a cantar para alegrar mi corazón Muñeca flora dorada, engaño que me he llevado Tus besos no eran de hada, ni tu amor apasionado El arrullo de tu risa, el perfume de tus labios En tu mirar el agravio, traicionado por la brisa Vamos a cantar para alegrar mi corazón Vamos a cantar para alegrar mi corazón Me da rabia, me da risa Me entristece que ligera Como no has ido en bustera A rezar en una misa Como buscas alegría Vendiendo viles caricia Que mala suerte la mía Quemarme con tu sonrisa Vamos a cantar para alegrar mi corazón Vamos a cantar para alegrar mi corazón Con solo pensar en eso La vida se me atormenta La vida se me atormenta Y la ansiedad se me aumenta Al recuerdo de tus besos Pero si el mundo me brinda Toda su felicidad Toda su felicidad Porque volviera a rehacer Nuestro infortunado amor Es preferible el dolor Al beso de la maldad Vamos a cantar para alegrar mi corazón Oye, baila que baila mi lindo son Vamos a cantar para alegrar mi corazón No, 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 no Mi lindo son Vamos a cantar para alegrar mi corazón Vamos a cantar para alegrar mi corazón Ay, quien no baila, quien no goza Que lindo son Vamos a cantar para alegrar mi corazón